La visa americana, ¿está ahí del papeleo? No, no, porque en verdad yo estoy claro que yo en verdad tenía, tú sabes mi antecedente y mi vagina, él está trabajando. Respeto pa' Ulloa, atención a la gente de la procaduría, estoy cantando, eh, manteniendo un trozo de gente, tengo un equipo de trabajo, voy pa' USA, me están operando, ayúdenme ahí. Ok, que lo ayuden ahí. Ayúdenlo ahí. A la pinta que no le quieren dar a la vida. Y la visa de USA pa' cuándo? No la tiene porque lo agarran robando. Y la visa de USA pa' cuándo? Ulloa, la tamo esperando. Y la visa de USA pa' cuándo? No la tiene porque lo agarran robando. Y la visa de USA pa' cuándo? Ulloa, la tamo esperando. Usted fuiste a Europa, pero ¿y Nueva York pa' cuándo? Y como si soca el tipo, lo agarran robando. Ya no dimos cuenta tú lo que está adivinando. Pa' mí que estoy al na' por lo que están mariconeando. Que todos saben en la planta que yo ando. Y tú cogiendo tu carrito pa' los bandos. Y Rochi, que todos los días para tocando. A 25,000 pesos tú estás relajando. Bajo de Europa y se compró de un apartamento. Todavía viven los frailes con los fundas de cemento. Ahora con el napo. Wow, qué elegante. Tú pareces un leño y él un príncipe de los gigantes. Ulloa, la tamo, 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 la tamo. Séñame la vice, séñame la vice, séñame la vice. Y la visa de Ufo pa' cuándo. No la tiene porque lo agarrá' drogando. Y la visa de Ufo pa' cuándo. Ulloa, la tamo, la tamo, la tamo, la tamo. Y la visa de Ufo pa' cuándo. No la tiene porque lo agarrá' drogando. Y la visa de Ufo pa' cuándo. Ulloa, la tamo, la tamo, la tamo, el rando. A ver cuando porque te acaba en la victoria. Un caso simple que te llevo a hacer un recordial. Hablando de mí, diciendo que estoy en vicio. Me caso con Mari y tú eres la nuya del perico. No te compares con puyos de Puerto Rico, que tú no tienes arte, pues llena de requisito. Yo no lambo y te freno en el lambo. Si estoy mambeta, pues vámonos al mambo. Yo no lambo y te freno en el lambo. Te me encareto si tú te la den rambo. Enséñame la vice, 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 enséñame la vice. Oye, tú no sabes quién te habla. ¿Quién quién? El malocorita. Hot Call, el fenómeno. La Supreme, los talentos. Luisito, produciendo, Mario D. Sánchez, Ultramega Music, Dice los jaypilos, J. Pell, promoción, Enano, cincuenta y seis. Wara Wara 300. La Supreme, los talentos. La victima. Hot Call. No hay viraje, pa. Más guantes, la familia. El Boss se fue el encaretao